La primera ministra de Reino Unido, Teresa May, señaló que la policía conoce la identidad del individuo que detonó el artefacto explosivo que dejó al menos 22 personas muertas y 59 heridos en la ciudad inglesa de Manchester. En las afueras del 10 Downing Street, la residencia oficial de la primera ministra, la política conservadora calificó el ataque terrorista de cruel y desalmado, dirigido a niños que disfrutaban con amigos y familia una noche de espectáculo. May señaló que este es uno de los peores incidentes que ha experimentado el Reino Unido y el más atroz para la ciudad de Manchester en el norte de Inglaterra. A las 22.33 horas locales de lunes, un sujeto detonó un explosivo en una de las salidas de la arena de Manchester para causar la máxima matanza y para herir a civiles de manera indiscriminada. Familias, jóvenes, niños y adolescentes asistieron al concierto de la estrella del pop estadounidense Ariana Grande en el centro de espectáculos más grande del Reino Unido con capacidad para 21.000 personas. La política conservadora, quien busca reelegirse en los comicios del 8 de junio, confirmó el número de muertos y heridos, muchos de los cuales se encuentran en estado crítico. Notimex.